Galilea y su amiga Inés Gómez sí que se sabían divertir con sus viajes y muchos momentos que tenían para compartir. Eso quiere decir que Galilea sí conoce muy bien a Inés y hasta quizás cuántas cosas no sabrá de su comadre. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Class Up. Cada vez salen a la luz más detalles del lujoso estilo de vida que llevaba Inés y sus amigos. Esta vez salió a la luz un viaje que Inés y Galilea Montijo realizaron en el 2017 a Nueva York y que supuestamente habría sido un regalo de cumpleaños de parte de Inés Gómez y por supuesto este viaje fue bien presumido por algunas fotografías que tomaron y que hicieron notar en su cuenta de Instagram donde se podían ver en distintos lugares pasándola súper bien. Hemos notado la amistad que llevan Inés y Galilea y que es una de las amistades más duraderas y firmes que se ha podido conocer en el mundo del espectáculo y ellas también lo reconocen y por esta amistad no sólo han hecho viajes, también se han demostrado el aprecio que se tienen a través de los regalos que ambas han intercambiado en varios momentos y uno de esos regalos es un bolso Birkin 35 color negro de la marca francesa Hermes que Inés le regaló a Galilea en el 2013 y que en el mercado alcanza la cifra de entre 2 y 4 millones de pesos y por supuesto que Inés no dudaría en publicar este regalo que le hizo a la Galilea en su cuenta de Instagram y diciéndole que le había encantado verla con este gran regalo que le hizo. Este lujoso bolso Birkin 35 de cocodrilo se ha catalogado como uno de los bolsos más emblemáticos de la famosa marca francesa y se le ha visto a Kim Kardashian hasta Lady Gaga pasando por Victoria Beckham y pues en su momento a la Galilea Montijo. Se puede encontrar con un precio de más de 4 millones de dólares y por supuesto que esta publicación que haría Inés tuvo muchísimos comentarios de sus seguidores al ver semejante regalo que le haría a su amiga. Bueno, estas son algunas de las cosas que ellas solían hacer y disfrutar juntas. Recordemos que hace tan solo unos días habrían comentado que a Galilea las autoridades la estaban viendo como una buena opción para que sirviera como testigo porque una de las personas que se puede ver que es muy allegada Inés y que seguramente son las que más se tienen confianza pues es Galilea y ella y con todos esos regalotes que se hacían pues yo creo que ellas se veían no como amigas sino como hermanas. Es por eso que las autoridades quieren que Galilea Montijo participe pues seguramente debe ser alguien que tenga demasiada información y hasta comentan que posiblemente tenga algo que ver también en estas cosas que eso no nos consta porque de verdad Galilea no ha dicho absolutamente nada no ha salido en las listas de personas que están siendo buscadas por las autoridades. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Closeup, nos vemos en un próximo vídeo, gracias por haber llegado hasta el final.